1 2 2 3 5 5 6 6 7 9 10 11 11 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 20 22 22 23 22 24 25 Entonces, nada, me agarró un momento de desesperación y le escribí al tipo, al médico que me inyecta y le dije, che, hay una casualidad de que se puede poner Botox en el bozo, pero sin que quedes como Angelina Jolie. Y me dijo que no, me dijo probablemente se te va a dificultar tirar besos. O sea que supongo que no es posible, pero lo cual sería muy salvador. Me encantaría poderme inyectar Botox en todo el cuerpo igual, porque no es solo acá, o sea, este es el primer lugar. Es como que, no sé, se me viene la idea de que tal vez quiero hacer un video de 2022, pero no sé si hacerlo o no. Porque como ya arrancó en 23, en realidad un poco de fiaca me da mirar para atrás. Creo que también nunca hice un video de ese estilo, pero creo que lo voy a hacer. Va a tardar, pero creo que lo voy a hacer. Bueno, mamá de esta, me da la duda, mamá detesta cocinar, así que lo que hizo fue dividir los días. De quién cocina, entonces no sé, ponele hoy le toca a Josie, acaba de cocinar una ensalada de ananá y palmitos y no sé qué más. Obvio que sobra porque no se va a poner a cocinar, cocinar algo. ¿Qué nos cocina a su hijo? ¡Tu cara! Ay, que estoy pensando en la mosca. Acabe de matar una mosca y se siente muy culpable. Es que la quería salvar porque estaba volando, antes era chiquita, y estaba volando contra la ventana y se llena la mosca sacada. Y agarra el repasador, ya había salvado recién una así, girando acá, con el repasador, tipo miedo que agarrarla, agarré la ventana y sacarla. Y saqué una así, genial, volví a hacerlo, y lo hice así, y no veo que haya salido volando. Y de la nada, miro para la pileta y estaba ahí como medio, así. Entonces la agarré con una servilleta y la apoyé tipo afuera, pero estaba re caliente la madera donde la apoyé. Y empecé a hacerte poco. Ay, no, no es gracioso. Chusica, es que mata a un bichito por accidente, se muere de la tristeza. Sí, guau. Bueno, ¿qué nos vas a cocinar? ¿Qué nos tenés preparado hoy, en el día de hoy? La insola de paname en palmitos. Tartilla de papas recalentada. ¿Qué la, la hiciste vos? ¿La hiciste vos? No, la compramos en la roticería, el nono. ¿De cuántos días tiene además estas dos rotillas? ¿Como cuatro? Once. Y milangas recalentadas también. También, yummy. Bueno, es lo que hay, che. Yummy. Me estoy yendo a la verdurería. Quiero comprar unas cositas porque a la noche vamos a hacer pasta y yo obvio quiero hacer un pesto y mañana en realidad es mi día para cocinar. Hoy le toca a mamá, pero bueno, ella va a hacer pasta a la noche y si fuese por ella, ella solo va a agarrar crema y queso y listo. Y yo no, no hay chance. Así que le dije, bueno, ya te hago pesto. Y después mañana es mi día, sí. Así que mañana yo voy a hacer unas rapiditas nuevamente y a la noche voy a hacer una sopa de calvaza. Porque lo bueno que tiene el sur es que a la noche se pone fresquito y es como casi un día de invierno. Entonces siento que es como, ay, nada, me encanta porque re puedes disfrutar de una sopa, no es que te morís de calor. Como a la mañana. A la mañana te puedes levantar, está frictito y te tomas un cafecito y te calienta el cuerpo porque, ay, hace frío. Y después arranca el calor más al mediodía. Les juro que no hay nada que haga más que el clima del sur. Me parece el balance perfecto en el verano, digo, ¿no? Lo prefiero mil veces más que el verano de Buenos Aires. Que te asfixia. En el momento pienso si debería estudiar cine porque a mí me encanta. Pero bueno, como que quiero estudiar todas las carreras pero no quiero estudiar ninguna. Me ríe de mí, ¿eh? Ya sé. Estuve en todas las carreras. Es que sabes que me agracía que pienso que puedo estudiarlas o que tengo unas energías para y tipo, no lo voy a terminar haciendo. Ay, sí, lo decís así. No, bueno, pero no porque creo que no soy capaz. No porque no sea capaz. Porque nada. Como que ya está, no sé, siento que no me voy a meter a estudiar una carrera de 3, 4 años ahora. Porque me siento vieja, pero en el momento me remetería a estudiar cine, no sé. Y también estaba pensando en estudiar diseño, pero después dije no. Ojo, lo que me ataca. ¿Qué es esto? Ay, boba! Ay, huele los ojos, estoy cansada, no me van a comer más. ¡Socco, New York! ¡Sacenme, sacenme, sacenme! ¡Sacenme, sacenme! ¡Sacenme, sacenme, sacenme! ¡Sacenme, sacenme! ¡Sacenme, sacenme! ¡Sacenme, sacenme! ¡Sacenme! 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 ¡Sacenme!